Música Adelante juventud montadina con vigor, entusiasmo y honor que la luz del maestro ilumina como auroras de paz y esplendor Adelante juventud montadina con vigor, entusiasmo y honor que la luz del maestro ilumina como auroras de paz y esplendor Música Juan Montalvo es la antorcha que guía el saber de sus hijos, su alumbre y esperarlo el bastión, el vigía que ha llevado al colegio a la cumbre Descubiantes marchemos altivos nos espera un futuro mejor y por siempre estaremos unidos para el orgullo de nuestro Ecuador Adelante juventud montadina con vigor, entusiasmo y honor que la luz del maestro ilumina como auroras de paz y esplendor Música 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 Música